¡Hola a todos! Hoy Jack, Elsa y la bebé irán de paseo al parque. ¡Qué divertido! ¡Oh no! ¡Un tornado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ayudarlos! ¿Dónde está Elsa? ¡Elsa! ¡Elsa! ¿A dónde fuiste? ¡Mami! ¡Mami! Jack, no hay tiempo para esto. ¡Ve a buscarla! Jack va a la montaña de hielo. ¡Elsa! ¿Dónde estás? E intenta llamarla, pero nadie responde. Intenta buscarla en la playa. Pero tampoco parece haber rastro de ella. Elsa, ¿dónde estás? Daddy, me miss mommy. Jack y la bebé buscaron por todo el mundo. Elsa, ¿dónde estás? Pero no lograron dar con ella. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Un cohete! ¡Haremos que Jack dé un paseo! ¡Ignición! ¡Esa! 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 Parece que tampoco está por aquí. ¡Hija! ¡Regresemos! ¡Algún tiempo después! ¡Oh! ¡¿Quién es ella?! ¡Pobre mujer! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡No llores, bebé! ¡Gracias! ¡Jack! ¡Soy yo! ¡Soy Elsa! ¡Claro que no! ¡Te lo demostraré! ¡Oh, Elsa! ¡Te echamos tanto de menos! ¡Pobre Elsa! ¡Ayudémosla un poco! Llevaremos a Elsa a un salón de belleza. ¡Bienvenidas! ¿Puedes hacer que Elsa luzca como antes? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Por favor, síganme! ¡Oh, Elsa! ¡Primero te daremos un baño! ¡No! ¡Se siente genial! ¡Hace mucho tiempo que Elsa no se daba un baño! Añadiremos un poco de jabón de burbujas. ¡Oh, genial! Elsa estará un poco más relajada. ¡Eso es! Ahora secaremos y peinaremos un poco su cabello. ¡Hora del maquillaje! 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 Paso uno, limpiaremos esas orejas. ¡Cuánta mugre! ¡No te preocupes! ¡Nada que un limpiador de orejas no pueda arreglar! ¡Increíble! Paso dos, las cejas. ¡Arreglémoslas un poco! ¡Oh, no! ¡Mano tonta! ¡Ya sé! ¡Depilaremos todo! Ahora dibujaremos nuevamente sus cejas. Paso tres, delinearemos sus ojos al estilo egipcio. Y un retoque de pestañas. También un poco de sombra de ojos. Combinaremos un poco de rojo y azul. Paso cuatro, labial. ¡Y listo! Paso cinco, aplicar un poco de rubor. ¡Genial! Elsa necesita un vestido nuevo. ¡Oh, es hermoso! Ahora pongámosle sus zapatillas. ¡Oh, Elsa! ¡Estás bellísima! Creo que Jack y la bebé necesitan un cambio de look. ¡Grandioso! ¡Y así vivieron felices por siempre! ¡Oh, ¿a dónde va con tanta prisa? ¡Oh, no! Bella lava su ropa al aire libre. ¡Listo! ¡Oh, ¿todavía queda ropa? ¡Oh, no! ¡No lo haré! ¡Cielos! Elsa es toda una princesa. ¡Y le encanta tocar el piano! ¡Oh, qué melodía tan cautivadora! ¡Oh, sí! ¡Lección aprendida! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Más canciones por aprender! ¡Rayos! Las chicas deben estar muy cansadas. ¡Cuidado! ¿Qué sucedió? ¡Elsa tiene una idea! ¡Cambiemos de lugar! ¡Oh, me encanta! ¡Cambiemos de ropa también! ¡Perfecto! ¡Bien! Cada una debe volver a casa. ¡Vaya! ¡Es un enorme palacio! ¡Magnífico! ¡A Bella le encanta! ¡Hola, señorita! ¡Es hora de cenar! ¡Vamos! ¿Bella estará soñando? ¡Un platillo de cangrejo! ¡Y pollo! ¡Y camarones también! ¡Todo se ve delicioso! ¡Y todo para mí! ¡Buen apetito, Bella! ¡Todo es gracias a la brillante idea de Elsa! ¡Bella nunca había comido tanto! ¡Ya está llena! ¡Señorita, síganos, por favor! ¡Bienvenidos al salón de maquillaje! ¡Señorita, siéntese aquí! ¡Empecemos con su ritual de belleza! ¡Un poco de rubor! ¡Y un poco de sombra de ojos! ¡No olvidemos un toque de labial! ¡Y ahora las clases de piano! ¡Suena interesante! ¡Mientras tanto, la casa de Bella es pequeña y sencilla! ¡Ya estoy de vuelta! ¡Y tengo hambre! ¡Ok! ¿Pan? ¡Muy bien! ¡Que tengas buen apetito, Elsa! ¡Esa es mi hija! ¡Ven! ¡Vayamos al jardín a recoger algunas manzanas! ¡Qué jugosas y frescas se ven! ¡Genial! ¡Hola, mariposa! ¡Ven aquí, pequeña! ¡Querida, volvamos a casa! Bella, ¿estás lista para tomar tu lección de piano? ¡Oh, no! ¡A Bella no le gustan los castigos! ¡Quiere volver con su madre! ¡Hija, limpiemos el establo! ¡Rayos! ¡Apesta a popó de caballo! ¡Elsa, ten cuidado! ¡Cielos! ¡Este trabajo es terrible! ¡Elsa ya no quiere estar aquí! ¡Esta fue una experiencia terrible para ambas! ¡Solo seamos nosotras mismas! ¡Ahora prepárense para la fiesta! ¡Ok! ¡Elsa lo obsequiará a Bella un vestido para el baile! ¿No es hermoso? ¡Aquí le pondremos un toque de rosa! ¡Y por aquí también! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡No olvidemos las piedras brillantes! ¡Las aplicaremos cuidadosamente por el vestido! ¡Y un toque de brillantina! ¡Esperemos que a Bella le guste! ¡Mírenla! ¡Luz espectacular! ¡La fiesta está por comenzar! ¡Es hora del gran baile! ¡El amor está en el aire! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Porque la familia de Elsa tendrá un nuevo miembro! ¡Todos están esperando la llegada de la bebé! ¡Qué adorable! ¡Necesitará algo de ropa! ¡Una más! ¡También vamos a dibujar su cochecito! ¡Añadiremos su biberón! ¡Y muchos juguetes! ¡Vamos a colorear los atuendos de azul claro y azul oscuro! ¡El cochecito tendrá los mismos colores! ¡Sus accesorios y juguetes tendrán colores muy vibrantes! ¡Ya todo está listo! ¡Ya todo está listo! ¡Ya todo está listo! ¡Es hora de dormir! ¡Vamos a ponerle su pijama! ¿Quieres tu osito? ¡O quizá quieres esto! ¡Vamos a alimentarla! ¡Ya está lista para dormir! ¡Puedes descansar, Elsa! ¡Oh, no! ¡Los ratones destruyeron su ropa! ¡Corar los atuendos! ¡Les colocaremos muchas joyas! ¡Todos los atuendos se ven hermosos! ¡Muy bien, Elsa! ¡Pruébatelos todos! ¡Se ve genial! ¡Probemos otro! ¡Qué elegante! ¡Se ve radiante! ¡Probemos este! ¡Perfecto para salir! ¡Ya Elsa y su bebé pueden salir a pasear! ¡ 그러� regression! ¡Qué elegante! ¡Clápeo para salir! ¡Hava la gruta! Gracias.